¡Aplausos! 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 Y no son más que mentiras Quiero que extrañas por las noches mentiras Quiero que te sea de ver noches mentiras Dile a ese perdedor que por error Que nadie te trató como yo Y no son más que mentiras Que no quieres volver a ver de mentiras Que no mentiras a ver de mentiras Dile a ese perdedor que fue un error Que nadie te trató como yo Él no te cuida como yo